En francés, maná, chico, a confés Bala y cuando me toca me mata, me rompe esta chica, está loca Su amor me provoca, me mira con ojos y gata, gata Gata, gata Gata, gata Gata, gata, gata He jugada con pasión, sensación de tu cuerpo y mi sudor Vamos a la cama y te cambio en posición Después de eso me hace huevos Plata, dos gritos y queso fresco Filosofamos de mundo urbano América Latina menos duro champaño No me besa, me muerde la boca, me araña la espalda Y gata, gata Esta gata me enoja bastante Me gusta su amiga, no tiene amante Mirada celosa como a Pedro Infante De encha, vete al baño, apesta, chales Pero jala su amiga, otra y otra vez Solo quiero hablar, que tanto jodez Mira, aquí tengo Y esta es otra, corazón del fierro Y a esa loca la dejo en la calle Me escapo por el antro, ningún detalle Cuando se fije le marca a la comadre Déjale mensaje, que estoy en sal Y a esa loca la dejo Gracias por ver el video.